En otra información, el ministro de Relaciones Exteriores, Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, aseguró que existe buen ánimo para conseguir acuerdos entre el gobierno y la oposición venezolana. Esto es sobre la crisis política y económica que vive la nación suramericana. Sostuvo el ingeniero Vargas que ya las partes han confirmado su participación en las plenarias del día 11 y 12 del mes de enero y luego acudir al encuentro con el presidente Danilo Medina y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, mediadores en el conflicto. Hemos avanzado, hemos avanzado, las partes siempre quieren más y es lógico, pero entendemos que con lo que hemos avanzado ya podemos llegar a un feliz término para un acuerdo que sea beneficioso, sobre todo para el pueblo venezolano, para salvar la situación que en este momento se atraviesa y superar las dificultades. El ingeniero Vargas resaltó la labor que realiza el presidente Danilo Medina Sánchez en procura de paz y armonía en el pueblo de Venezuela.